El álbum de fotos nos está dando, y el típico álbum analógico de toda la vida, por eso nos está dando una historia de vida. Pláticas y son testimonios desde lo emocional, son historias dentro de la historia de la foto. Entonces, vamos a hacer esto. En ocasiones hasta podremos replicar una foto de nuestro archivo personal volviendo al mismo lugar, quizás 40 años más tarde. La intrahistoria es la historia del partido de fútbol que ganó la médica, o que ganaron los Pumas, de cuando tu abuelo se compró el primer carro, de la niña que se accidentó, se rompió la pierna y le hicieron una foto para recordar esto. Entonces, en ese caso, estas fotografías de lo cotidiano llevan aparejados estos datos o estos metadatos platicados, que no son los datos que llevan las cámaras digitales, la fotografía digital, esos metadatos que son más sobre técnica que sobre otra cosa. Entonces, vamos a hacer fotos, vamos a mirar foto de archivo, vamos a hacer archivo vivo, y entonces vamos a duplicar o a replicar más bien las fotografías del álbum analógico con nuestras cámaras digitales. Vamos a aprender a disparar digital pensando en analógico. Es decir, los ejercicios van a ser pocas fotos, entonces vamos a pensar que tenemos una oportunidad de captar una imagen. Puede ser un momento improvisado en la calle, pero puede ser una imagen muy pensada. Para eso nos estamos basando en los álbumes fotográficos o algo de técnica. Vamos a ver historia de la foto. Vamos a ver estos artistas y fotógrafos que hacen de la fotografía de lo cotidiano la parte central de su obra y volver atrás. Eso me parece interesante. Espero que vengan al taller, que lo disfruten. Vamos a aprender muchas cosas juntos y cualquier información extra se pueden dirigir a los links que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Gracias.